El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando José Álvarez, salió a las calles y con el Santísimo en sus manos, predicó, oró y cantó alabanzas frente a un nutrido grupo de agentes policiales, que desde la mañana de este jueves 4 de agosto, impuso un cerco en torno a la curia episcopal de Matagalpa y residencia del prelado. Monseñor Álvarez caminó entre los oficiales, orando y cantando y pidiendo por que cesara la intimidación. Demandó a la policía que les permitan trabajar en sus obras pastorales, que faciliten el ingreso a los sacerdotes y a los colaboradores a la curia, para que puedan desarrollar sus actividades diarias. La policía replegó a la fuerza a pobladores y feligreses que se acercaron para respaldar y orar junto a Monseñor Álvarez. El obispo de Matagalpa convocó a sus feligreses a una hora santa para orar por los sacerdotes en la iglesia catedral a las 4 de la tarde. Sin embargo, el régimen bloqueó la salida del prelado en la puerta de la casa episcopal, imponiendo un fuerte dispositivo de antimotines y militarizando el perímetro de la iglesia catedral. Decirles que he querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía, nunca la hemos irrespetado, sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informados. Bendiciones a todos, yo les cuento y les bendice, así sea. Fuentes cercanas a la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial que una comisión de sacerdotes sacó de la Casa Cural de Sébaco al padre Uriel Vallejos, donde permanecía cercado por decenas de antimotines desde la tarde de lunes 1 de agosto, tras el violento asalto ordenado por el régimen contra la Radio Católica y la Casa Cural de esa ciudad. El sacerdote permaneció por casi tres días encerrado en un salón de la Casa Cural junto a otras seis personas, sin acceso a alimentos y medicinas y bajo el asedio constante de la policía. Según pobladores aledaños a los edificios que pertenecen a la parroquia Divina Misericordia en Sébaco, las patrullas antimotines ya abandonaron el lugar. Siga la cobertura completa en Confidencial.digital. Trabajadores del Estado consultados por Confidencial coincidieron en su desacuerdo con los ataques del régimen de Ortega y Murillo a la Iglesia Católica y sus sacerdotes, a la vez que explicaron que el silencio entre ellos es por miedo a represalias. La ciudadana Carmen labora para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se identifica como católica y dice que recibió estas agresiones con mucho dolor, rabia y tristeza. Alberto, trabajador en el área administrativa del Estado, considera que la represión contra la Iglesia está mal y que obedece a la sin razón de demostrar que el régimen puede hacer más porque está en el poder. Lea el reporte completo Trabajadores del Estado condenan la violencia contra la Iglesia Católica en nuestro sitio web Confidencial.digital. La Unión Europea condenó este jueves el cierre arbitrario de radioemisoras católicas y de otros medios de comunicación comunitarios en Nicaragua, así como el uso de una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones. El lunes pasado, Daniel Ortega ordenó a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor el cierre de ocho emisoras católicas y dos medios de comunicación privados de carácter comunitario. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias, afirmó la Unión Europea en una declaración. La Comunidad Europea instó a las autoridades nicaragüenses a cesar toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, apodado por Ortega como el Tío Ralph, partió este miércoles para realizar una visita oficial a Taiwán, pese a la tensión entre la isla y la República China, e instó al régimen de Pekín cesar sus ejercicios militares cerca de la nación insular. El viaje de González se produce tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la que China ha respondido con sanciones comerciales y maniobras militares en torno a la isla. El gobierno de San Vicente y las Granadinas hace un llamado a China para que desista de los ejercicios militares diseñados para amenazar o intimidar al pueblo de Taiwán, dijo González. Daniel Ortega tildó el viaje de Pelosi a Taiwán como una invasión, pero aún no se pronuncia sobre el viaje de González, que el 19 de julio pasado fue condecorado por Ortega en la conmemoración del derrocamiento de la dictadura de Somoza. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.